Las ganas que yo tengo, como hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y saco un roco, yeah Ah, puta Que chile a mi pan, pan, pan de mi copina A mi copina, a mi copina Que chile a mi pan, pan, pan de mi copina A mi copina, a mi copina Tu, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco